Amigos, es momento de la entrevista. Y como sabrán, la semana pasada la Comisión de Constitución aprobó un dictamen que modifica cuatro artículos de la Constitución. Entre ellos se señala la reducción del periodo de gestión del presidente del JNE. Ya no serían cuatro años, sino dos años. Asimismo, no hay opción a una reelección y ya no sería designado por la Corte Suprema, sino por los miembros del Pleno. Sobre este tema vamos a conversar hoy y ya se encuentra con nosotros, Biazun, el abogado constitucionalista Ever Campos. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias, Dice, por la invitación. A sus órdenes. Así es. Se está conversando mucho con respecto a un Estado de derecho a reforzar nuestra institucionalidad. Entonces, doctor, ¿usted considera adecuada esta decisión que ha tomado la Comisión de Constitución al presentar este dictamen? ¿Es adecuada para la gestión de un presidente del JNE para sus labores? Yo creo que lo primero que tendríamos que tener claro, Lizeth, es qué es lo que plantea este dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Constitución. Concretamente, este dictamen propone tres cosas. Propone, por un lado, que el periodo del presidente del Jurado Nacional de Elecciones ya no sea, como es ahora, de cuatro años, sino de dos años, y que este sea elegido entre todos los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Y ya no, como sucede en la actualidad, que provenga directamente de la designación que hace la Corte Suprema, porque, como bien sabemos, el Jurado Nacional de Elecciones está integrado por miembros que están vinculados con diferentes entidades. Hay un representante del Colegio de Abogados, hay un representante del Ministerio Público, y también, por supuesto, hay un representante de la Corte Suprema. Lo que sucede es que, en la actualidad, ese representante de la Corte Suprema es quien directamente ocupa la presidencia del jurado. Lo que este dictamen plantea es que ya no sea así, y que el presidente, más bien, sea electo entre todos los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones. Otra medida que plantea este dictamen es que el periodo de los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones sea de cuatro años, sin opción a reelección, y que cada dos años se establezca un mecanismo de renovación. No se establece con claridad cuál sería este mecanismo. Según el dictamen, esto se va a establecer a través de una ley que tendrá que ser aprobada con posterioridad. Y, finalmente, lo que el dictamen propone es que los titulares de la OMP y del RENIEC sean elegidos por un periodo de cuatro años, pero sin posibilidad de reelección. Actualmente, sí pueden ser reelectos por la Junta Nacional de Justicia. Lo que el dictamen propone es que eso ya no sea así. Estas tres medidas son las que resultan de este dictamen que se ha aprobado en la Comisión de Constitución hace una semana. Esto todavía tiene que pasar por el Pleno del Congreso. En la medida en que es una reforma constitucional, se tendría que aprobar con una votación calificada de dos tercios en dos legislaturas consecutivas, o se tendría que aprobar con una mayoría absoluta en el Pleno del Congreso y luego pasar a una consulta popular de referendo. Es decir, todavía no es una reforma constitucional plena, ni mucho menos. Estamos hablando recién del primer paso de un proceso más largo que implica la intervención aún del Pleno del Congreso en donde, repito, se necesitaría un consenso político muy alto para que se apruebe. Ahora, usted me preguntaba, Lisette, qué implicancias podría tener esta medida, en caso se aprobara, pues quizá la consecuencia práctica inmediata sería que, en caso de aprobarse, se aplicaría para la situación del actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Burneo. Él fue elegido hace poco. Si es que esta iniciativa de reforma constitucional, insisto, finalmente se aprobara, su periodo ya no sería de cuatro años, sino solo de dos años. Porque así lo establece otro artículo de la Constitución que rige el plazo de vigencia de las normas, concretamente el artículo 103, que señala que éstas surten efectos desde el día siguiente de su publicación. Claro, doctor, usted me comenta que esta ley de ser aprobada, o mejor dicho, de ser aprobada, esta modificación sería aplicable para el próximo presidente del JNE, es decir, el señor Burneo. Pero una ley en sí, doctor, no es retroactiva, porque hay que tomar en cuenta que este mes, el 22, está juramentando al nuevo presidente del JNE. No serían retroactivas en el sentido de que su supuesto de hecho, es decir, el término del periodo, aún no ha sucedido. El término del periodo va a ocurrir todavía en el futuro, y es precisamente ahí donde esta norma sufría efecto. Nosotros en nuestro sistema jurídico tenemos el criterio de que las normas rigen desde el día siguiente de su publicación, lo que se conoce como la teoría de los derechos, o perdón, de los hechos cumplidos. Es decir, una norma entre en vigencia y todos los supuestos que están bajo su alcance se rigen por esta norma. Este sería el caso, más allá de las críticas o observaciones que tengamos frente a esta iniciativa, que repito, aún no se ha aprobado. O sea, todavía podrían darse algunas situaciones que evitarían que se llegue a aprobar. Si es que el Congreso, por ejemplo, considerara que la propuesta no es idónea, que tiene problemas o que merece ser meditada en un laxo más amplio. No, aún estamos en una etapa muy incipiente. Esto recién se ha aprobado en la Comisión de Constitución. Se trata de un dictamen. El Pleno tiene que evaluarlo. E incluso en el evento de que se aprobara este dictamen por parte del Pleno, todavía se tendría que esperar a una siguiente votación en una próxima legislatura. Yo, sin embargo, tengo de entrada una observación frente a este dictamen. Y resulta que este dictamen regula o se pronuncia sobre un proyecto de ley que se presentó recién a principios del mes pasado. Entiendo que el 3 de octubre del año en curso. Sin embargo, este dictamen se ha aprobado en un laxo que no llega ni siquiera al mes, después de la presentación del proyecto. Me parece que es un laxo extremadamente breve para lo que implica una reforma constitucional. que son, a diferencia de las leyes ordinarias, o incluso de las leyes orgánicas, un tipo de norma que sí requiere de una discusión y de una deliberación más amplia, más plural, más meditada por las implicancias que tiene la reforma constitucional en nuestro sistema jurídico. En este caso, tal parece que ese criterio no se está advirtiendo. Porque ya vemos, se presenta un proyecto de ley y a las pocas semanas ya existe un dictamen aprobando lo que este proyecto de ley plantea. Creo que ahí hay un problema. Y en parte ese problema se expresa también en el hecho de que no han sido consultados los organismos electorales implicados en esta reforma y tampoco han sido consultados otros actores relevantes que debieron haber tenido una voz en esta discusión respecto a las implicancias que puede tener una modificación de este tipo. Y bajo esa perspectiva, doctora, habrán presidentes del JNE que no participarían en un proceso electoral porque su periodo de gestión es muy corto, dos años. Claro, o sea, lo que esta norma plantea es que el presidente solamente pueda ocupar ese cargo, el presidente del jurado, quiero decir, solamente pueda ocupar ese cargo por el laxo de dos años y que luego tenga que ser reemplazado por otro integrante del Jurado Nacional de Elecciones y eso eventualmente podría tener una implicancia a nivel de la gestión del jurado. Porque, como bien señala, podría suceder que durante ese laxo ni siquiera alcance a un proceso electoral. Podría tener efectivamente esa consecuencia. Por eso hubiese sido importante que se escuche la voz de los organismos electorales, que se escuche la voz de los expertos, ver qué consecuencias podrían resultar de una modificación de este tipo. Porque, claro, aquí lo que estamos discutiendo, Lisset, no es tanto si es que la reforma es constitucional o no, porque esa es una discusión enteramente jurídica. Pensaría que lo es, en términos estrictamente formales, más allá de este defecto de deliberación, que es importante también tenerlo en cuenta. Pero, digamos, respecto al fondo de la propuesta, pareciera que en estricto no hay un problema jurídico, pero sí podría haber un problema de conveniencia de la propuesta, de implicancias prácticas de la propuesta, de cuán plausible puede ser la propuesta para garantizar una gestión eficiente de los organismos electorales, de cuán adecuada pueda ser la propuesta para garantizar el funcionamiento razonable de instituciones que tienen a su cargo uno de los elementos, pues, principales de nuestro sistema político y democrático, como es la salvaguardia de las elecciones. Entonces, yo diría, lo ideal hubiese sido que esas voces relevantes escuchen que el proyecto se difunda de una forma más amplia, más transparente, de modo que la opinión pública también pueda hacerse una idea de cuáles podrían ser los efectos de la misma. Pero eso no ha ocurrido, porque, insisto, lo que ha pasado es que se ha presentado un proyecto y muy rápidamente la Comisión ya ha emitido un dictamen y creo, sin duda, que eso puede tener unas implicancias serias respecto a la valoración que se pueda hacer de esta propuesta electoral y política. Así es, doctor. Y también quisiera mencionar que en esta modificación tampoco se permite la reelección al jefe de la OMP ni a la jefa de RENIEC, ¿no? Además del presidente del JN. Bien, le agradezco su participación. Gracias por habernos acompañado. Gracias, dice, por la invitación. Que esté muy bien. Y a esta hora de la mañana es momento de ir a una breve pausa aquí en JN Noticias.